Bueno, buenas tardes, pues aquí nos encontramos en el local de la Cuchara Mágica, Leganés Norte, y bueno, tanto mi esposa como yo estamos celebrando el 50 aniversario de nuestra boda. Como vosotros, vamos aquí en Leganés, por ejemplo, pues me conocen por el tema del atletismo, como he dicho antes a mis familiares, dimos la salida hace 50 años en un maratón y hemos llegado a la meta hoy. Es el maratón más importante de nuestra vida y estamos aquí con nuestros familiares, todos estamos súper contentos, es una cosa única en la vida, seguro que no vamos a llegar a otra, y la verdad, gracias a todo el pueblo de Leganés, a todos mis amigos y a todos los que nos habéis apoyado siempre. Bueno, pues la verdad es que Leganés es nuestra ciudad, es nuestro pueblo, es lo que más queremos. Nosotros vivíamos en Orcasitas, cuando Leganés era Leganés, que era un pueblecito, que íbamos al cine de verano, nos casamos en la iglesia de Salvador y lo celebramos en el Ideal, en la Fuente Onda, hace 50 años ya, un día de lluvia, y cómo no le voy a hacer agradecer a Leganés y todo lo que tenemos en el tema del deporte y en todo se lo hemos dado a Leganés, tanto en atletismo como cuando hemos organizado veladas de boxeo hace ya años con Luis de la Sagra, Alfonso Redondo, las primeras veladas de boxeo que hicimos en el Manuel Cadenas, antes que estuviera Parque Sur, por supuesto, y bueno, pues la verdad, gracias al trofeo también de las seis horas en pista por relevo en Ciudad de Leganés que llevaban mi nombre. ¿Cómo me voy a acordar de los años 80 cuando los niños y los jóvenes le daban por otras cosas diferentes que no era el deporte? Y ahora, gracias al trabajo que hicimos en su momento, vas paseando por cualquier calle Leganés y la gente te saluda, te dice, esos chavales que hace casi 30 o 40 años no sabían dónde iban e hicimos esa labor. Yo estoy orgulloso, leganés, pero sin descripción ninguna, de todo el mundo, de todo el mundo en general. Quiero a Leganés. Pues muchas gracias a todos y gracias al pueblo y sobre todo a los amigos y compañeros que nos veamos muchos años más. ¡Viva el acompañamiento! ¡Viva! ¡A ti! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!